Le habían robado algunas cosas de una de las casas que tiene Susana Jiménez en Uruguay, en Maldonado. Esta es la casa a la que ingresaron los ladrones. Se llama La Tertulia y terminó de construirse en el año 2017. Eri, esta información llega a la prensa en las últimas horas. Pero la realidad es que la denuncia la presentó el administrador de esta casa una semana antes. Cuando ella estaba todavía en Australia, ¿recordás qué? Viajó con Mirko y con Marley a hacer el programa. Este tipo de casas, ¿no tiene caseros, será, no? Exactamente. No sé si seguridad porque es otra cuestión, como que Uruguay no pasa nada, pero alguien que esté en la casa. Eso mismo. Bueno, fuentes cercanas a Susana Jiménez confirmaron que es muy difícil el ingreso a esta casa. No tiene fácil los accesos y mucho menos el ingreso. Tiene claves de seguridad, cámaras, bueno, todo lo que te imaginarás. Ahora bien, por eso especulan con la posibilidad de que los ladrones hayan esperado el día libre de los caseros de Susana Jiménez para poder ingresar con tranquilidad. Se robaron cuadros de arte, electrodomésticos y artículos de decoración. Insisto, ellos sabían los movimientos de que Susana Jiménez estaba en Australia por lo menos por dos semanas. En segundo lugar, que quedaban solamente los caseros. Y ellos especularon con el día libre de estas personas para poder ingresar a la casa. Bueno, pero esas fueron las cosas que se pudieron llevar. ¡Gracias!